Música John, 7 segundos John lo hizo Lo descaderó a González Mamita lo que acaba de hacer John Venetra con la izquierda, aguanta El cuerpo largo y pesado de Ricky Sánchez Se termina definiendo con derecha Arrancó con la izquierda, definió con derecha Va para adentro ¡Doble! Qué facilidad esta noche para el sexto La de Young Ah, bien Young quedaron con las marcas cambiadas El que lo marca es Mejince Doble y falta Venetra, Young Tira y convierte Young va a insistir Ataca, al galasto va Young para arriba Fue doble pero vale como triple Espinosa está encima Young que va para adentro Young que pasa Ahora sí Golazo del 34 Young Doble de Young Ante todas las manos blancas que se habían levantado Y Maldonado Encuentra a Tony Young Al lado del canasto De zurda Doble de la unión Abajo Young ¡No se le despega Nicolás! Ayuda de Sims Pelota para él Sale Young Amaga Busca ir para adentro Se frena Largo El rebote Lo pelean todos Le queda Young Falta No se la dan El árbitro dice que hay tapa ¡Otra vez Young! Doble de la unión Lo grita con el alma El 34 Golazo de Tony Young Aguanta la defensa Y después mete con tablero Un golazo Acaso Uno de los varios destacados jugadores Que tuvo el equipo de Leandro Rameza Largo estanzo de Tony Young Lanzamiento de Tony Para dos Largo doble de Tony Maldonado Young Young Maldonado Ahí Está Young Doble de la unión Young Va para dos puntos Doble Puede ir para adentro Puede tirar de media distancia Y también de larga distancia Intratable Young ahora Este es Tony Young Que va de un lado para otro Falta De González Que no se la pita Va de dos Y doble Un jam Shot De Tony Young Tira por arriba De la marca Y maníce Lo de Young Young para tres ¡Sí! ¡Tripoin del 34! Tony Young Que mete otro triple ¡Ahí va! ¡Triple de Young! Segundo para él Punto Se levantó y probó Young Young tanto insistió en la unión Que al final se le dio Triple del equipo de Formosa Ale Kostak Con Tony Young Que mira Calibra Tira y anota Juega para Young Se anima Va bien Va bien Triple de la unión Triple Para Anthony Young Sí, puntos Triple de un lugar incómodo Con la marca encima de Romano Muy buena datación de Young Maldonado Young Nos animó para tres Ahora sí tira Young de tres Ahora sí Young Lo mueve en defensa a Basualdo Pasito en retirada Young para tres Triple de la unión Afuera para Young A distancia lo marca Piñero Pasito hacia atrás Lanzamiento Triple, triple para Young Sale para Young No le da el lanzamiento a Phillips Ahora lo toma igual Anthony Y bamba Young Para tres Young Sí, puntos Triple sobre La mano de Roque Johnson Tony que sale Va para tres Para Young Esconde la pelota Tira sobre Clancy Cambiando dirección Qué lindo el triple para Young Cinco segundos para tirar Cuatro segundos Young que va para tres Sí, puntos Triple Un segundo Y ocho metros Y medio de distancia Mira el reloj Siete segundos Lo va a atacar No, le tira desde ahí Young En la cara de Wood Triplazo de Anthony Young No le pierde Dos segundos Dos segundos Romano se levantó Young para tres Triple Desde Cuántos Nueve metros por lo menos Este es Constant Young de tres Calibro el 34 Pasito Freno Lanzamiento Y triple Que golazo Para Young Hizo todo En una baldosa Young de muy lejos Mellín se le respeta El tiro Tiró Para tres puntos Triple Cuánto Ocho metros O lo menos Young Marca de Piñero Trena Young Arranca Va para adentro Vale Recontra Vale La infracción La infracción es del 50 De Clancy La segunda Que fue a la ayuda De Piñero Que quedó en ese uno contra uno Superado Por el hombre que anota Tony Young Por el eje La defiende San Simón Y de frente Young que se marca Contra el de la barría Gira Busca el lanzamiento De alto porcentaje Que bien Young El paciente Young Doble de la unión Este es Tony Young Que no se la va a nadie Tony que va para adentro Doble y falta Dale con Tony Young Young que va para adentro Doble y falta Del 34 Young marcado por Foster Sigue Young Va Young para adentro Sigue Young Doble y falta